Acompáñame a conocer el pueblo más pequeño de Cundinamarca. Con 44 kilómetros cuadrados de extensión y 14.400 habitantes, Gachanzipa es el pueblo más pequeño de Cundinamarca. Descubramos los tesoros de este pueblo ubicado a tan solo 30 kilómetros de Bogotá. Muy buenas a todos, les cuento que hoy llegué muy temprano a este pequeño y bonito municipio. Me recibió el parque Plaza Principal típica de los pueblos de Colombia. Y empecemos acá porque ya tenemos datos curiosos. Encontramos esta cruz tallada a mano en el año 1812 por un indígena llamado Hernando Viruez. Y nos damos cuenta su conservación. Y por supuesto, el templo que recibe el nombre de parroquia San Bartolomé Apóstol. Había leído que la primera iglesia se construyó aproximadamente en 1612. Pero acá al frente encontramos la placa donde nos cuentan que este frontis, es decir, la fachada con su atrio, se edificó en el año 1873, siendo cura el señor José Plata. Datos curiosos en el centro del municipio. Vamos a ver qué nos encontramos, porque este recorrido apenas empieza. Ahora acompáñame a la vereda San José. Vamos a conocer cómo vivían las personas hace más de 70 años. La señora María nos va a mostrar el hogar donde creció. Nos criamos tres hermanos, con mi papá y mi mamá. Ellos trabajaron aquí, toda esta finca en agricultura, ya aquí era donde vivíamos. Estaba bien ubicada esta casa, ¿verdad? Sí señor, tiene más de 130 años de construida. Ya la llevo y la he así conservado hace 50 años que me tocó. Desde afuera a mí me parece muy bonita, pero yo tengo mucha curiosidad de averiguar cómo es por dentro. Nos estamos acercando al interior de la que un día fue el hogar de la señora María. Señora María, ¿qué hay acá adentro? ¿Esta es la cocina? Esta es la cocina, como se puede ver. Este era el fogón. Todavía tiene conservo estas ollitas que se cocinaba, como en esta se hacía el arroz. Tenemos el platerma antiguo, la artesa, donde se hacían los amasijos, las cantinas de cargar el agua, los harneros de harnear el trigo y los chorotes, que se tenía uno para el agua de panela o las aromáticas, otro para la leche y los otros para hacer chocolate. Entonces cada chorótico tenía su uso. Y estos de jarrito son los primeros que hubo en Maltaos. Y esta es la losa que salió, porque primero era la de barro con verde. Un verdadero viaje en el tiempo para conocer cómo vivían nuestros campesinos anteriormente. Esto era la, digamos como la salita, donde recibían la Santísima Virgen, el Divino Niño. Estos son frascos antiguos que eran de una señorita que fue enfermera. Estas eran las jeringas con que nos aplicaban las inyecciones. Esto, en esto hervían para desinfectar. No sé si aquí hay agujas. Es decir, que esas eran las agujas que utilizaban en la época. Claro, sí señor, mire. Guau, increíble. Sí, pero tenía muy buena mano y ella prendía esto con alcohol y desinfectaba. Y era la enfermera de la vereda. Y a quien no le socorran, a que ella le aplique inyecciones. Y tenía muy buena mano para quesos. Esto, si no está mal, ¿es una lámpara o qué es? Sí señor, ya de cuando empezaron a salir las lámparas, entonces mi papá compró una lamparita. Pues ahí la tenemos, pero ya no la usamos. ¿Cómo era la vida en esa época? ¿Cómo alumbraban cuando no estaban las lámparas? No había las lámparas, no sé, era con velas o con un mechero hecho en petróleo. Señora María, ¿qué tiempos eran mejores? ¿Los anteriores, hace 70 años o en el presente? Bueno, en comida sí, hace 70 años era mejor porque la comida era toda sana, pero había que trabajar muchísimo. No había luz, no había, digamos, juegos y ni nada. Sí, eso no... Era muy distinto. Ya ha cambiado muchísimo, ya ni la juventud vive en el campo porque ya salen de bachillerato, si no se van a flores, entonces dicen que van a hacer el curso en el Sena y se van. El campo está ya muy olvidado. Ya no vivimos sino los de la tercera edad. Acá encontramos verdaderos tesoros. Miren este retrato, es una de las abuelas de la señora María. Por acá más fotografías y elementos de la época, como platicos y estos utensilios. Acá mirando la salita veo una pequeña puerta. Voy a ingresar y me cuenta la señora María que era un dormitorio. Acá era donde dormían los padres y el más pequeño, el hijo menor de ellos. Miren acá pues estos cajones. ¡Wow! Increíble. De todas maneras y admirar porque las condiciones en la época me parece que eran más difíciles. Aunque muchas personas hablan de que eran tiempos mejores. ¿Ustedes qué opinan? Miren la camita. Además supongo que en aquella época las personas también eran mucho más bajas de estatura porque para pasar por esta puerta hay que agacharse. Vamos a ingresar a la otra habitación. La señora María nos va a contar. Aquí en esto no tenían las camas de mi hermano y la mía porque éramos los dos mayores. Aquí por este lado ellos guardaban semillas. Las planchas, estas eran las primeras planchas. Estas cantinas fueron las primeras que sacó el acreditario para cargar leche y para cargar agua. Estas eran las fumigadoras que tenía mi papá. Como se ve aquí están las asadones, están esas herramientas que eran las de trabajar. Estas eran las palas de aparear el trigo, aventar, digamos el trigo, porque el trigo cuando lo trillaban en era tenían que aventarlo para sacarle el mugre y dejarlo limpio. Estas eran las amarras de mi papá porque él siempre tuvo bestias y le gustó mucho montar a caballo. Señora María, ¿a ustedes desde niños en aquella época les tocaba trabajar? Claro, sí señor, sí. A nosotros a los siete años por lo menos ya me habían enseñado a cocinar mis abuelas y le tocaba a uno cocinar así cuando habían obreros. Porque para trabajar en ese tiempo la gente trabajaba mucho en el campo y hacían en una finca dos días trabajo, en otra otros dos días trabajo y así. Se compartían los trabajos, pero ahora no. ¿Qué tipo de cultivos tenían por acá? ¿En qué trabajaban las personas? Sembraban trigo, sembraban cebada, sembraban maíz, saba, alberja, fríjol, arracacha, ibias y chubas y cubios. ¿Iban ustedes a la escuela también o su puro trabajo? A la escuela y en esa época no le hacían a uno clase todos los días, sino era cada tercer día. Un día, el día martes para las niñas, el día jueves y el sábado mediodía. Y los niños era lunes, miércoles y viernes. Bueno, aquí se me sale muestro. Esto, mire, era una romana de pesar las presas del ganado. Tenemos acá en la pared una especie de calendario, señora María. Sí, señor. Sí, es el calendario de la drogaría Granada de Zipaquirá, que cuando compraban allá las drogas siempre les daban su calendario y ahí uno sabe qué santo le correspondía del día de su nacimiento. Y a muchas personas les ponían el nombre del santo o la santa. ¿Esto qué es? Un arado de hierro, que era para adicionarle una cadena y los bueyes. Una persona tenía que ir cabresteando los bueyes y otro arando. Por acá me doy cuenta de unas botellas. ¿Eran botellas de la época? Sí, señor. Sí, de la época. Esas eran las gaseosas que venían en esas botellas. Una casita muy bonita parece como las de los cuentos de los hermanos Grimm. Señora María, ¿y de qué está construida? ¿Cómo fueron levantadas estas paredes? Estas paredes, el museo, esto es construido con palos enterrados, con barras amarradas y embarrada. Sí, esto hacían un barro, lo pisaban, le adicionaban paja, le adicionaban abono de caballo o de burrito y ceniza. Y con eso era que molían y después se embarraban. ¿Y quién se encargaba de hacerla? No sé, eso, los antiguos. Porque ya así no las hacen. Escogían el sitio para hacer la casa. Y aquí, yo creo que la escogieron era porque, no sé, el agua quedaba muy cerquita de la casa y no tenían que ir a cargar agua de lejos. Y él en paja, no sé, era de, como puede ver que fue de el rasojo del trigo. Ahora toca con esta paja, pero ya está muy agotada y no la dejan casi sacar porque también los páramos se ha apocado mucho. La arrancan y no dejan reserva. Yo es la que he conservado esta casita porque nací, la quiero y vivimos una niñez buena. Muy bonita. Uno jugaba por ahí, somos, era con un tizón o iba a donde una, dejamos, ah, nos tocaba apilar la candela y dejarla tapadita. No la tapábamos porque nos dejaran ir a donde una vecina por la candela, porque no compraban casi fósforos, sino de casa en casa pasaban candela. Entonces, como allá hacían queso y uno las ganas de comer queso, dejaba apagar la candela para que le dieran vaya por la candela. Hemos aprendido mucho con la señora María sobre lo que durante muchos años fue su hogar. Ahora continuemos conociendo otros lugares del municipio de Gachanzipá. Bueno, la idea es que ustedes junto conmigo recorramos este sendero, pero acá llegamos y vemos que la puerta está cerrada. Sin embargo, esto no es un impedimento. Vamos a ingresar por otro lado. Por acá me doy cuenta que hay algunos trabajadores, una casa al parecer abandonada. Y vamos a ingresar por acá, vamos a ver qué tal nos va, amigos. Bueno, tan raro que estaba cerrado hoy, pero avancemos. En un recorrido no muy largo llegamos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Gachanzipá. Así recibe el nombre. Cuenta la historia que entre 1948 y 1949 unos trabajadores que se encontraban por esta zona buscando piedras de laja para la construcción de un puente encontraron en una roca la imagen de la Virgen. Si miramos hacia arriba y vemos un hueco que al parecer fue tapado con más piedras, fue donde se encontró la imagen de la Virgen, que en ese entonces se la llevaron a Roma para estudiarla. En cambio, en Colombia se construyó este altar, donde hoy en día se acercan fieles de la Virgen en peregrinación a pedir favores. Y acercándome me doy cuenta que están malas condiciones. Por esta parte se cayó y las encontramos acá abajo. Un sitio para los fieles de la Virgen, para las personas católicas interesadas en el turismo religioso, pueden venir a Gachanzipá. Qué bonito pueblo, qué bonitos paisajes, miren las montañas nada más y acá la sabana. Y aprovecho para contarles que Gachanzipá significa alfarería del Sipa. Es decir, que en esta zona, en la época de los indígenas precolombinos, se fabricaban las vasijas para intercambiarlas con los otros pueblos que se dedicaban a cocinar los panes de sal. Ya saben, cerca de acá Sipaquira y otros municipios como Nemocón que se dedicaban a esa labor en ese entonces. Además, Gachanzipá es la cuna de la astronomía chipcia, porque hay lugares estratégicos desde donde se pueden apreciar los astros en las noches despejadas. Caminando casual por las calles del municipio de Gachanzipá, me encontré estas ovejitas. Casual, por las calles andan libres. Catalina, ¿nos puedes contar cómo es la vida en el municipio de Gachanzipá? Bueno, Kevin, de las cosas más lindas que tiene Gachanzipá realmente es su escenario. Contamos con unas montañas maravillosas que son fértiles. La cultura del gachanzipeño es de una persona muy tranquila, muy trabajadora, muy responsable. Y tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, desde el término de Gachanzipá, que muchas personas lo contemplan como el papel antagónico frente a la historia con respecto al Sipa, que era quien en su momento lideraba toda esta zona. Gachanzipá se veía como el municipio de la fiesta y Gachanzipá el lugar entonces como de la tristeza. Pues digamos que el gachanzipeño primero es súper recursivo, es trabajador, es comprometido, es serio, es un poco más tranquilo que los municipios aledaños. Y pues indudablemente su gente es muy agradable. Y me vine a la parte más alta del municipio y está ubicada la Capilla de Santa Bárbara, la patrona del municipio, también conocida como la Patrona de los Rayos. Hasta acá vienen las personas los domingos a misa y el 4 de diciembre se celebra el Día de la Patrona. Es un sitio perfecto también para apreciar en las noches estrelladas la astronomía. Esta capilla fue construida en el año 1849. Me parece muy bonito que en este municipio, que por cierto es muy cerca de Bogotá porque gasté aproximadamente 30 minutos en llegar desde la autopista norte, se conserve en algunas casas la arquitectura colonial. Un ejemplo es la Casa de la Cultura Gonzalo Arango. Recibe este nombre en honor al escritor, periodista y poeta colombiano que lamentablemente falleció en este municipio cuando pasaba por la autopista principal. Su balcón típico de madera, sus paredes, sus ventanas. Acá funciona hoy en día la Casa de la Cultura, como les cuento, y la biblioteca municipal del municipio de Gachanzipá. En época de la independencia funcionó como paso para el ejército libertador y también fue la casa cural de este bello municipio. Así terminamos este viaje por el municipio más pequeño de Cundinamarca. Es hora de que tú me cuentes qué tal te pareció y suscríbete para seguir descubriendo conmigo. Gracias. Gracias.